Alimañas vs Jets Categoría AAA De Capitanes tenemos al número 18, 70 y 11 del equipo de Alimañas Tenemos en este momento el encuentro de Capitanes A punto de comenzar este encuentro El equipo de visitantes es quien recibe el Ovoide en este encuentro Alimañas dando la patada inicial La toma el fielder número 21 Llegan todos los Todo el equipo de Alimañas a taclear al jugador Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets Que van a dar la primera jugada de este encuentro Y la defensa de Jets De Alimañas Taclea y no permite ningún avance Vendrá segundo down Segundo down y 12 yardas por avanzar Tenemos una formación dobles del lado izquierdo Sacan la jugada, se la dan al corredor número 7 Pero ya tenía los defensivos encima Y no va a haber ningún avance Tercer down Cerca de 15 yardas por avanzar Movimiento del número 21 Que se coloca como receptor Formación dobles del lado derecho Y parece que pierden el Ovoide Vamos a ver quien lo recupera Lo termina recuperando el equipo de Alimañas Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Alimañas Que será su primera jugada ofensiva de este encuentro Tenemos un cerrado del lado izquierdo Sacan la jugada Es una carrera por el centro Que sigue moviendo las piernas Parece que Entra a la zona de anotación Touchdown Alimañas En su primera jugada El número 12 En los controles Tenemos el intento de conversión de dos puntos Tenemos una formación dobles del lado derecho Movimiento del número 48 Se coloca como receptor Se la dan al jugador número 12 Parece que a la conversión No va a haber conversión El marcador actual es 6 puntos Alimañas 0 puntos Jets Marcador Play Pro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets Dobles del lado derecho Parece que hubo un movimiento en la línea ofensiva Vamos a ver que indican los oficiales Hubo invasión defensiva Va a ser en contra de Alimañas Se va a repetir El primer down ahora es primera y 15 Dobles del lado derecho Sacan la jugada Se la pichan al corredor Número 7 Tiene buena posición de campo Parece que se queda cerca O parece que llegó al primero y 10 Pero vamos a ver que es lo que dicen los oficiales Un compañero en el terreno de juego Una invasión defensiva Nuevamente Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la pichan al corredor Vuelve a ver un pañuelo Vamos a ver Que es lo que dicen los oficiales Ahora es en contra del equipo de Jets Primera oportunidad Ahora son 15 yardas por avanzar Un poco más de 15 yardas Sale la jugada Se cierra la defensiva Y no va a haber ningún avance Segundo down Largo por avanzar Para el equipo de Jets Sale la jugada Sale la jugada La termina siendo personal el coreback Los defensivos Lo taclean en el momento justo Parece que nuevamente no va a haber ningún avance Va a ser tercer down Tercer down y largo por avanzar Se la pichan a su corredor Sigue moviendo las piernas No se deja ataquear Recupera algunas yardas Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cerca de 20 yardas por avanzar Entran los equipos especiales Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Alimañas Dobles del lado derecho Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Alimañas Misma formación Dobles del lado derecho Movimiento del número 46 Se la dan a su corredor Pero se le cayó Lo boide Parece que la termina Recuperando Jets Sí, la recupera Jets Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Jets Dobles del lado derecho Se la pichan al corredor Pero los defensivos Estaban atentos a la jugada Y taclean atrás De la línea de golpeo Gran jugada defensiva Gran jugada defensiva de Alimañas Segundo down Y 15 yardas por avanzar Tercero down y largo por avanzar Para el equipo de Jets Para el equipo de Jets Dobles del lado derecho Pide un tiempo fuera El equipo de Jets Tercer down 15 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dos corredores En la parte de atrás Se la dan a su corredor Número 7 Intenta ir por el centro Pero La defensiva aguerrida No va a dejar Que avance mucho Vendrá a cuarta oportunidad Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Entran los equipos especiales Aún así puede Alcanzó a patear Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Un 46 Colocado Como cerrado Del lado izquierdo De Alimañas Sale la jugada Se la dan al corredor Número 12 Que ya tiene el primero Y 10 Y mucho más Gran jugada De Alimañas Muevan las cadenas Primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Misma formación Misma formación Dos cerrados Dos cerrados del lado derecho Un cerrado del lado izquierdo Sacan la jugada La vuelven a dar al corredor Número 12 Con muy buenos movimientos Sigue moviendo las piernas Parece que Consigue quedarse cerca Del primero y 10 Vendrá Segundo down Segundo down Y una yarda por avanzar Misma formación Sacan la jugada Se la pichan al corredor Número 1 Que toma las laterales Y ya tiene el primero Y 10 Y mucho más Lo sacan del terreno Del juego Cerca de la yarda 15 Gran jugada De Alimañas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Alimañas Se la dan al Corredor Número 12 Segundo down 1 y 4 yardas Por avanzar La formación cerrada Se la dan al número 1 Con buenos movimientos Llega Y obtiene el primero y 10 El primero y gol Muevan las cadenas Primero y gol Para Alimañas Trips del lado derecho Sale la jugada La hace personal El coreback Siguen avanzando El equipo de Alimañas Segundo down Y a solo 2 yardas De tener El touchdown Y entra la zona De anotación Touchdown Alimañas Tenemos la conversión De 2 puntos Lance el pase Este es incompleto Es incompleto El marcador actual Es 12 puntos Alimañas 0 puntos Jets Marcador Play Pro Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Jets Dobles del lado izquierdo Un cerrado Del lado derecho Se la pichan al corredor Hay un pañuelo En el terreno de juego Se repite La primera oportunidad Creo que la jugada pasada El castigo fue Invasión defensiva Primera y 5 Por avanzar Ya tienen El primero y 10 Jets Muevan las cadenas Primera y 10 Para el equipo De Jets Dobles del lado derecho Un cerrado Del lado izquierdo Sacan la jugada Se la dan al corredor Y los defensivos Atentos Saclean Atrás de la línea De golpeo Vendrá Segundo down Tercer down Y 13 yardas Por avanzar Trips Trips del lado derecho Se la pichan al corredor Se la pichan al corredor Que toma las laterales Y parece que Llega a tener El primero y 10 Vamos a ver Que indican los oficiales Porque pasó sobre la Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo De Jets Trips del lado derecho Izquierdo La jugada La hace personal El coreback Los defensivos Se cierran Y no va a haber Ningún avance Vendrá Segundo down Segundo down Tercer down Y 7 yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Se la pichan al corredor Y llegan los defensivos Tiene 2 yardas De ganancia Tendrá Cuarta oportunidad Cuarto down Y 5 yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Un cerrado Del mismo lado Sacan la jugada Para que no El margen De castigo Los defensivos Hicieron para atrás A toda la línea ofensiva Va a ser Primera y 10 Para Alimañas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dale La jugada Con el corredor Que tiene buen avance Vendrá Segundo down Segundo down Y 3 yardas Por avanzar Cerca de 3 yardas Por avanzar Por el equipo de Alemania Sacan la jugada Lance el pase Tiene al hombre Y le queda Muy lejos El balón Vendrá Tercer down Tercer down 3 yardas 3 yardas Por avanzar Lance el pase Incompleto En esta ocasión Vendrá Cuarto down Dobles del lado izquierdo Lance el pase Espacio interceptado Por el número 21 De Jets Con esa jugada Nos vamos al medio tiempo Iniciamos este tercer cuarto El marcador actual Es 12 puntos Alimañas 0 puntos Jets Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo de Alimañas Tenemos una formación Dobles del lado derecho Se la dan al corredor Número 12 Que sigue sus bloqueos Sigue moviendo las piernas Parece que no se dejaba Taclear Y obtiene unas 5 yardas De ganancia Gran jugada de Alimañas Segundo y 5 yardas Por avanzar Misma formación Sacan la jugada Se la dan al corredor Pero Los oficiales Detienen el La jugada Porque hubo un Un castigo En contra de Alimañas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Misma formación Dobles del lado derecho Se la vuelvan a dar al corredor Pero en esta ocasión Los defensivos Ya se sabían la jugada Y taclean atrás De la línea de golpeo No permite ningún avance Vendrá tercer down Tercer down Cerca de 15 yardas Por avanzar Una formación cerrada Con Dos cerrados Del lado derecho Se la dan a su corredor Que sigue sus bloqueos Y recupera algún par de yardas Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta y cerca de 13 yardas Por avanzar Se la dan a su corredor Que entra por las laterales Y parece que va a tener El primero y 10 Y mucho más El número 1 De Alimañas Primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Misma formación Se la dan al número 12 Que vuelve a tener El primero y 10 Muevan las cadenas El equipo de Jets Pide un tiempo fuera Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Torebac esperando Indicaciones de su coach Ya las tiene Va por el centro Segundo y 5 yardas Por avanzar Tenemos la misma formación Cerrada Se la dan al número 12 Primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Tienen que sacar La jugada Si no les van a marcar Retrazo de juego Piden un tiempo fuera El equipo de Alimañas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar La termina Siendo personal El callback Se va por las laterales Y parece que llega A la zona de anotación Parece que se queda cerca Pero se cae Pero se cae Vamos a ver Que indican los oficiales Ahí está Platicando el oficial Con el entrenador Del equipo de Jets Les van a marcar El primer y gol Es primera y 5 Para Alimañas Primera y gol Primera y 5 Las 5 yardas De volver a anotar Una formación cerrada Del equipo de Alimañas El entrenador Está platicando Con el árbitro Primera y gol 5 yardas Por avanzar Sale la jugada Rola el coreback Tiene presión Se termina saliendo Del terreno del juego Sale la jugada Lo tiene el número 12 Sigue moviendo Las piernas Y recupera muchas yardas Mientras Tercer down Tercera y gol Tercera y parece Que solo es una yarda Por avanzar Para tener la anotación Sale la jugada Un pañuelo Retraso de juego Y parece que va a ser En contra de Alimañas Tercera y 5 Una formación cerrada Se la dan al número 1 Que toma las laterales Y parece que va a llegar A la zona de anotaciones Touchdown Alimañas Tenemos el intento De conversión Lance el pase Es completo Y se mete a las diagonales Y es bueno El marcador actual Es 20 puntos Alimañas 0 puntos Jets Alimañas Tiene la posesión Del ovoide Y parece que Se le cayó No Lo echan para atrás Los defensivos Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Sacan la jugada Tiene presión El coreback Es capturado Atrás de la línea De golpeo Segundo down Y 15 yardas Por avanzar Para el equipo De Jets Dos cerrados De ambos lados Sacan la jugada Recuperan algunas yardas Vendrá tercer down Tercer down 13 yardas Por avanzar Tiene presión El coreback Y es capturado Nuevamente Es cuarta oportunidad Ya entran Los equipos especiales Es cuarta y largo Para Jets Un centro largo Por poco bloqueado Ya tiene el número uno Que va a dejar En buena posición De campo Sus compañeros Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Formación Y Sale la jugada Con el corredor Va a avanzar Un par de yardas Vendrá segundo down Segunda y 8 Por avanzar 7 Por avanzar Sale la jugada Parece que la termina Haciendo personal El coreback Y Vuelven a avanzar Yardas Tercer down Y 5 yardas Por avanzar Para el equipo De Alimañas Sacan la jugada Se la dan Al corredor Toma las laterales Parece que va a llegar A la zona De anotaciones Touchdown Alimañas De nueva cuenta Con el número 12 En los controles Y se soltó la lluvia En este estadio De Atizapán Estamos en la conversión De 2 puntos Sacan la jugada Parece que Lance el pase El coreback Va a ser incompleto Estamos en la patada De kickoff El marcador Actual es 20 puntos 26 puntos Alimañas 0 puntos Jets Una gran patada Que el rebote Les ayuda muchísimo Prefiere El jugador De Jets Micarse Jets Tiene la posición Es primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Se juntan otra vez La ofensiva Para platicar Bien la jugada Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Tiene Parece que va a ser Este Retraso de juego O Marcaron Un tiempo fuera Marcaron un tiempo fuera Para Jets Primera oportunidad Queda 10 yardas 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Tiene presión El coreback La termina Haciendo personal Pero aún así Está creado Atrás de la línea De golpeo Segunda y 15 yardas Vendrá Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Están encerrados El equipo de Jets Tienen que tener mucho cuidado Con el pateo Marcador actuales 28 puntos Y acepte Alimañas Cero puntos Jets Tienen que sacar El ovoide Ya Porque si no Les van a marcar Retraso de juego Con esa última patada De kickoff Finaliza este encuentro Un marcador De 28 puntos Alimañas Cero puntos Jets Marcador Play Pro Gracias por sintonizarnos El ovoide A la tío A la viva A la viva A la viva Con saños Con saños A la viva ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡A la viva! ¡Viva la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva!